Yo tenía que decir, ta dura, 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 dura Que ta dura, manda arriba porque tú te ves bien Ta dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel, ta dura Dímelo, dímelo, como el que es, ta dura Yo te doy un 20 de 10, ta dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina de baile Si no tienes nadie, verte pa' mi brazo gailer Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media catalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Ta dura, 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 dura